La habitual tertulia de la noche es clave, programa de esta casa, ha servido para aglutinar las distintas valoraciones políticas tras los resultados de la encuesta de S&M Consulting. El tema estrella, según los resultados, la pérdida de la mayoría absoluta del PP, aunque con poco margen sí se celebrarán ahora las elecciones. Es difícil creer que baje tan solo 14 puntos en la ciudad. Si a todo eso le añadimos todos los fenómenos de corrupción que se están desempolvando, que se están descubriendo en los últimos meses, pues es aún más paradójico. Con la gestión que está llevando a cabo, ya no desde ahora, sino desde hace 14 años, con el tema de la pobreza, con el tema de la falta de vivienda, como está la ciudad, con la crispación política que hay y que el PP revalide una mayoría absoluta, yo creo que sería, primero, difícil de entender. La encuesta da una importante bajada del PP, pero yo creo que es necesario seguir trabajando y convencer a los ciudadanos de que si el PP sigue gobernando esta ciudad, Melilla no tiene ningún futuro. Y que el PP está bajando, no, no, todo lo contrario, todo lo contrario. Si vemos las encuestas anteriores, el PP en estas sube, sube casi 1.500 votantes más. La caída del número de votantes de coalición por Melilla ha sido otro de los resultados destacados en la encuesta y que ha generado mayor incredulidad. La formación, liderada por Mustafa Berchan, pasaría de siete a dos diputados. Es difícil creer una caída tan pronunciada de coalición por Melilla. Todas las encuestas que se han hecho, en todos los invités electorales en los que nos hemos presentado, me refiero a las elecciones autonómicas, en todos siempre han dado los mismos resultados. 2-3, 2-3, 1-2 y siempre ha sido todo lo contrario. Creo que hay también una parte del electorado de CPM que está desencantado con determinadas decisiones que ha tomado coalición por Melilla a lo largo de esta legislatura, que han sido muy poco entendibles, sobre todo porque son los votantes tradicionales de esta formación. El CPM, yo diría que tiene el electorado más fiel de toda la ciudad. Tiene el electorado más fiel de toda la ciudad. Así que también me tendrían que explicar cómo puede bajar de 7.100 y pico votantes a 3.000. O sea, me parece un auténtico disparate. La erupción de Podemos también ha sorprendido, ya que ni siquiera cuenta con una formación política en Melilla, aunque la oposición coincide que es fruto del descontento ciudadano. Por su parte, UPyD prefiere mantener en cuarentena la encuesta. Se trata de un sondeo que ha sido acogido con buenos ojos por parte del PSOE, ya que le otorga un aumento en las próximas elecciones, pasando de los dos diputados actuales a cinco.